Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Natalia y en redes sociales podéis encontrarme como Paso a Paso Blog que os dejaré por si queréis verme y debéis verme porque allí os adelanto muchísimas cosas así que y también Instagram que también os dejaré en la cajita de información e importantísimo no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os notifique de todos los vídeos y ahora sí que sí, bienvenidos a un nuevo haul de rebajas con cosas bastante bastante molonas que creo que os pueden interesar mucho y no me voy a enrollar más y dentro vídeo vale voy a empezar por Zara y os enseño en primer lugar estas sandalias que son una monada tienen bastante tacón la verdad pero me encanta el color, me parece alucinante y el precio normal era de 29,95, marcaba 19,99 pero en caja el precio era de 15,00 con algo sabéis estas típicas cosas que no han etiquetado del todo, no finaliza de etiquetar o no sé que leches pasa pero la cuestión es que llegas a caja y te llevas la grata sorpresa de que están más baratas todavía de lo que marcaba la etiqueta pues eso precisamente ha pasado por estas sandalias también en Zara este vestido que es de punto pero me pareció súper especial por supuesto de color mostaza ya en el haul anterior que os voy a dejar por aquí os dije que me había lavado bastante fuerte por los amarillos, los mostaza, los color caldera y todos estos tonos y otra vez volví a caer en ellos y me gustó muchísimo, bueno es un vestido bastante larguito pero sobre todo me gustó porque tiene como una capa delantera que cruza por delante bueno ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla y es súper súper original en punto muy finito me cogí la talla M porque no quedaba la S pero estaba fenomenal de precio porque el precio original era de 35,95 y lo compré por 9,99 así que súper guay, ya sabéis que me flipan los vestidos larguitos para verano con unas sandalias así un poco molonas y este me encanta y este segundo vestido que también es maravilloso sobre todo por la caída y por el tejido es súper súper gustoso, no sé si gustoso es la palabra pero vamos que me gusta mucho el tejido de este vestido si os fijáis en uno de los hombros el tirante es más finito y en el otro es un tirante más grueso tiene un escote tanto delantero como trasero en pico y otra vez vuelve a ser muy muy larguito pero de este me gusta especialmente la caída que tiene precio, bueno me cogí la talla M, era de 25,95 y lo compré por 9,99 así que también fenomenal este me encanta por ejemplo para llevar con tacones para una cena, para una cita para salir con los amigos, no sé, creo que tiene muchísimas posibilidades incluso con unas sandalitas planas para el día a día también puede quedar muy bien en Zara Kids que ya sabéis que soy súper fan en un haul anterior os había enseñado estos pantalones blancos que me gustaban un montón porque quedaban muy bien y el bajo está desflecado y encima es cortito justo por donde me gusta me cogí la talla 13,14, estos blancos los había comprado en temporada y me habían costado 17,18 euros fenomenal de precio pero es que ahora los encontré en rebajas por 9,99 en color beige que también me flipa la misma talla pero es que ahora incluso están a 7,99 os intentaré dejar los links a todo lo que encuentre porque ya son cosas de rebajas y segundas rebajas así que lo que encuentro os lo dejaré en la cajita de información y si no lo encuentro pues lo siento un montón pero no puedo hacer otra cosa, cuando son hauls de rebajas es un poco más rollo porque no siempre podéis acceder a las cosas pero bueno si necesitáis la referencia de algo me lo podéis preguntar en comentarios e intentaré responderos vale y nada eso que están a 7,99 son unos pantalones mom jeans que sientan fenomenal y vienen de camino los que son en color azul marino que ya son los que me quedaban porque me re chifla vale en oisio a mi me encanta renovar la ropa interior en rebajas aunque al final siempre termino picando en nueva colección pero bueno siempre me doy un paseillo por oisio, woman secret, intimis y mical para renovar la ropa interior y os voy a enseñar mirad estas braguitas que me parecieron una monada con encaje eran de 9,99 y me costaron 4,99 justo la mitad luego también cogí esta braguita que esta es un poquito más pequeña es tanga y este es de nueva colección 7,99 veis siempre termino picando nueva colección ya lo veréis también más adelante este top que me parece precioso no me digáis que no es bonito y estaba fenomenal de precio era de 19,99 y me costó 5,99 y de verdad que este queda muy muy bonito a ver no tiene una sujeción impresionante pero bueno para llevar así con algún vestidito con una camisa y que se asomen los colores y tal queda muy muy bonito y como no también compré ropa de deporte porque siempre termino picando en ropa deportiva pero es que esta camiseta me pareció súper bonita aquí la manga es bastante holgada que eso me da bastante libertad la parte de atrás es abierta y está cortado como a sangre que es un detalle bastante especial es material transpirable que yo a eso le doy muchísimo muchísimo valor era de 17,99 y me costó 7,99 aquí cogí la talla S y creo que esta la había en más colores pero esta me pareció ideal en Pull&Bear normalmente suelo comprar muchísimo porque me encantan pero estas rebajas no he encontrado nada que llamase especialmente mi atención salvo esta camiseta que me gustó un montón es una camiseta rosa pero la verdad es que el tejido es muy suave y bastante delicado y tiene el detalle del bolsillo en el pecho izquierdo y luego tiene un cohete y dice tú eres de Júpiter y yo soy de Nueva York nada la verdad es que es una tontería pero bueno me gustó muchísimo el color y el detalle del cohete con lentejuelas y con avalorios y es muy mona y francamente estaba fenomenal de precio porque el precio original era de 12,99 y la compré por 3,99 así que para llevar con unos vaqueritos y unas sandalias este verano me gustó mucho y ahora atención a lo ridícula que soy porque me fui a Bershka y me encantó la nueva colección así que me compré varias cositas de nueva colección primera cosa de nueva colección que me encantó este vestido tiene la parte de delante que es preciosa me gusta muchísimo que se ate al hombro y luego la parte de atrás también es ideal lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla tiene un largo midi y sienta fenomenal es que no quería picar en nueva colección pero este vestido me gustó muchísimo me cogí la talla S como ya os digo es de nueva colección y el precio es de 19,99 que bueno la verdad es que para ser un vestidito con bueno es de punto pero es muy bonito y sienta muy bien así que yo creo que merecía la pena y luego como no un conjunto que me alucina ya os lo enseñé por Instagram por eso tenéis que seguirme por allí porque os lo enseñé por Instagram Stories estos pantalones que son de punto tienen una super mega campana y son bastante subidos a la cintura pero es que quedan muy 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 bien me gustan un montón y cogí a juego que bueno podéis combinarlo a juego o por separado que es lo que mola de los conjuntos coordinados este top que por supuesto se anuda al pecho y queda muy bien la combinación de los dos me gusta un montón este ya lo he estrenado así que no tengo la etiqueta pero en el pantalón me cogí la talla S y en el top la talla S el top creo que costaba 9,99 o incluso menos 5,99 y el pantalón 17 o 19,99 de esto si que os podré dejar los links porque ya os digo que esto es nueva colección y luego un par de cositas que se me olvidó de enseñaros en el haul anterior y aprovecho para enseñaros en este que es este kimono que a mi los kimonos me flipan uy le he quitado la etiqueta los kimonos me flipan para llevar con un short y una camiseta básica y que quede todo en largo y este la verdad es que me gustó muchísimo por el estampado es de Zaful también os voy a dejar el link en la cajita de información y por último este bikini rojo que es una monada es asimétrico en uno de los hombros lleva tirante y en el otro es palabra de honor y luego la braguita que es bastante subidita que estas son muy cómodas y anchita bueno es un ancho normal pero en este tipo de bikini es súper súper cómodo y lo bueno que tienen los bikinis de Zaful es que ay perdón que la calidad es muy muy buena bueno bastante buena y el precio es una pasada por último porque seguro que me lo vais a preguntar todos estos collarcitos que llevo que este es una conchita esto es mi signo del zodiaco y esta que es mi inicial son de Ariane también os voy a dejar el link o los links en la cajita de información incluso mejor a mi perfil de 21 buttons porque allí tengo ya todo etiquetado y va a ser muchísimo más fácil y por último los pendientes que también son unas conchitas son de Pull&Bear también voy a intentar dejaros los links a la cajita de información porque esto venía un pack de muchísimos pendientes por 10 euros o menos y creo que era de nueva colección y eran como un pack de pendientes que venían pues estas conchitas luego otras conchitas más pequeñitas una piñita una estrellita de mar bueno venían un montonazo de pendientes que son así como muy monos y muy baratitos así que intentaré dejaros también el link a la cajita de información a los pendientes que ya os digo que son de Pull&Bear y estas han sido todas mis compritas de rebajas y de nueva colección espero que os haya gustado mucho que os haya divertido que os haya dado algunas ideas si es así dejadme un like por favor no olvidéis suscribiros al canal que es muy muy importante y nada os mando un beso enorme y hasta el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!